Yo creo que hay, como en todas las gestiones, hay avances y hay situaciones que todavía están pendientes. Efectivamente hubo algunas, incluso subjugadorías que fueron creadas para asuntos en concreto, pero yo creo que en resumen, cualquier avance, cualquier logro, pues mientras no se traduzca en una percepción de seguridad, quedará sin valorizarse correctamente. Es decir, puede haber, no dudamos de los avances que haya habido, yo creo que son obviamente positivos, sin embargo mientras el 70% de los ciudadanos en la calle se sientan inseguros, pues eso no va a servir de mucho. Tenemos que mejorar en todos los aspectos, y probablemente la Procuración de Justicia tiene que ser la punta de lanza. No creo que debemos seguir presumiendo que somos la Procuraduría, o la perdón, la Fiscalía, con un menor índice de impunidad, un 87%. Eso suena como a decir que en el reino de los ciegos el tuerto es reje, ¿sí? O sea, no podemos conformarnos con que de cada dos delitos solamente, de cada diez delitos solamente dos se castiguen, o uno punto y tantos, o sea, a mí me parece que esa es una equivocación presumida de eso, eso no está para presumirse. Claro, hay peores, pues sí, podemos decir que somos los menos peores, pues sí, pero yo creo que no podemos conformarnos. En su discurso el fiscal de alguna forma se desmarca o señala que la incidencia no tiene que ver con la fiscalía, ¿no? No, pero la impunidad sí, y la impunidad es la que genera también la percepción en la población, ¿no? Si yo veo una cifra en donde de cada diez delitos que se cometen solamente dos son sancionados y castigados, eso invita a cualquier persona a delinquir, porque sabe que el porcentaje de éxito de que no se ha aprendido es altísimo. Eso, por eso digo yo que no se debe de presumir, ¿no? Este, ese tipo de cosas son las que generan las percepciones de impunidad. Por eso, en las últimas encuestas que se han publicado recientemente, el 69% de los ciudadanos en Guanajuato se sienten inseguros en la calle, en donde más se sienten seguros en su casa con un 30%, ni siquiera es el 100%. Entonces, a mí me parece que hay avances, que hay logros, que hay que reconocer, pero me parece que faltó autocrítica.